Si tú lo quieres, amiga mía, te lo regalo No es lo que piensas, te vas a llevar un chasco Es atractivo y encantador y como amante casi el mejor Pero no trates de sujetarlo a tu corazón Si tú lo quieres, amiga mía, te lo regalo Pero no admito devoluciones una vez este probador Es un cantí como es un señor y es detallista en el amor Pero no trates de sujetarlo a tu corazón Te seré infiel a cada vuelta que te des De mentiras y en cada casa encontrarás Un tamo de rosas con una tarjeta que él habrá firmado Y te dará excusas cuando llegue tarde y llegue cansado Te seré infiel a cada vuelta que te des De mentiras y en cada cama contará Esa misma historia que está enamorado no quiere perderte Ya da de tu vida lo que a él le plaza será su juguete Si tú lo quieres, amiga mía, te lo regalo Pero no admito devoluciones una vez este probador Es un gran tipo o es un señor y como amante casi el mejor Pero no trates de sujetarlo a tu corazón Te seré infiel a cada vuelta que te des De mentiras y en cada casa encontrarás Un tamo de rosas con una tarjeta que él habrá firmado Y te dará excusas cuando llegue tarde y llegue cansado Te seré infiel a cada vuelta que te des De mentiras y en cada cama contará Esa misma historia que está enamorado no quiere perderte Y hará de tu vida lo que a él le plaza será su juguete Te seré infiel a cada vuelta que te des De mentiras y en cada casa encontrarás Un tamo de rosas con una tarjeta que él habrá firmado Y te dará excusas cuando llegue tarde y llegue cansado Te seré infiel a cada vuelta que te des